Gracias por ver el video. Bounceo de primera. 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 Bueno, bueno. 30 años. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el quinto asalto de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ganador, Leonel Ávila. La proclamación, Leonel Ávila. Victoria número 9 para el pupilo de Fernando Sosa.